Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Javier Duarte de Ochoa pide licencia al cargo de gobernador. Se cumplen 524 años del descubrimiento de América. Apoyarán a jóvenes emprendedores veracruzanos. Realizarán muestra estatal de teatro indígena. Espero con todos los detalles a las 9 de la noche.